La 19ª maratón de lectura Relatos que se oyen en el paso Y en este caso estoy en primer grado Trabajando Hemos invitado a la escritora local Analia Juan, en el cual recién estuvo trabajando En el grado con primer grado ¿Nosotros la escuchan? ¿Esperan entonces la lectura? Sí, sí Tenían el interés de saber quién era la escritora Cómo surgían los cuentos Vamos escribiendo el nombre del cuento Quién es la autora De dónde es la autora Y bueno, en este caso surgió que era una autora local Entonces la invitamos para esta jornada La verdad que siempre en la jornada de la maratón de lectura Tengo así como la bendición esta De que los chicos y las chicas del mismo lugar en el que vivo Lean algunos de mis cuentos Y podamos conversar sobre el acto de crear, de imaginar Eso nos decía el señor recién Muchos se interesaron por consultarte Bueno, ¿cómo hace Analia Juan para crear un cuento? Para inventar un cuento Sí, ese es el imaginario de los chicos Y la sorpresa de que alguien que escriba Es como del lugar donde ellos y ellas viven Porque siempre hablábamos eso De que los cuentos que leen Son de escritores de Buenos Aires O internacionales O sea, esos cuentos que vienen de la literatura en general Y que incluso están muertos Y les sorprende eso Que sea una persona que vive en el mismo lugar Y que la escritora puede explicar Lo que al menos quiso expresar en el cuento Sí, sí A ellos les llama mucho la atención De cómo te imaginas las cosas Entonces comenzamos a conversar eso De situaciones comunes que todos vemos Ahí cuando se abre la puerta de la imaginación Es cuando empezamos a inventarles Situaciones extraordinarias Y ahí es donde después ellos le ponen un nombre A ese personaje que hace cosas extraordinarias Y bueno, ya una aventura Y ya está Y ahí van haciendo el cuento Le preguntaba a la señora recién también ¿Qué importancia tiene para un nene? Y esto ya hablan de los papás, de las familias ¿Qué importancia tiene que un nene Se vincule con los libros? Quiera leerse, impulsarlo a eso Sí, yo siempre digo que Cuando dicen todos los beneficios que tiene la lectura Que te ayuda a la expresión A la ortografía A pensar distinto Son cuestiones que vienen Como cuando vos te comes una manzana Que en realidad te la comes porque te gusta Y todas las vitaminas y las propiedades Vienen por añadidura Entonces leerles, enseñarles a leer Llevarlos hacia el cuento Por el lado del disfrute solamente Porque todo lo demás va a venir Sin pensarlo Todo eso viene gratis Solo Sí, exactamente Entonces cuando se enganchan con la lectura Por el lado del amor Porque es ahí donde está la memoria emotiva Que alguien tiene sobre un cuento Porque lo recordas A la persona que te leí Está vinculado al amor Ya es difícil que se despeguen O que lo vean Solo como un bodrio A los libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!